Te queremos presentar el nuevo servicio de ebooks o libros digitales que te ofrece la biblioteca inicialmente para ingresar debes hacerlo por medio del sitio web de la universidad una vez allí en la esquina superior derecha vas a dar clic sobre entornos virtuales este nos va a dirigir al sitio de entornos y desde acá en la esquina superior derecha vas a poder ubicar el botón de acceder por acá colocamos las credenciales recuerda que las credenciales de acceso siempre serán el número de identificación y la contraseña con la que ingresas a avatar en caso de tener problemas de acceso puedes autogestionar el cambio de contraseña por medio del enlace que colocamos en la descripción del vídeo desde allí vas a leer y seguir las instrucciones brindadas completar los datos que se te solicitan y finalmente presionar sobre enviar correo recuerda que las credenciales son enviadas al correo que registraste al formalizar la matrícula te recomendamos siempre revisar la carpeta de spam o correo no deseado si no tienes acceso a ese correo puedes solicitar el cambio al asesor de matrícula de tu sede una vez que ingresamos a entornos vamos a observar en la página principal el nuevo icono de biblioteca virtual lo presionamos y de allí vamos a encontrar cada una de las plataformas brindadas encontraremos a alfa cloud a ebook 724 masterlex y finalmente a pro quest por último te invitamos a consultar los vídeos tutoriales de cada una de estas plataformas que encontrarás en el canal de youtube de la universidad